Bueno, muy importante todo esto. Hoy estamos en miércoles productivos. Importante, miren, contagiarse del deseo del trabajo, de la producción. Y el gobierno está para resolver los problemas. Para articular la materia prima, los insumos, los precios de los productos, precios acordados. Señor Tarek, el Aysami, ayer tuvimos una reunión importante para abordar todos los días, todo, todo. El viernes estén pendientes que comienzan las sorpresas de septiembre, el viernes, pendientes. Todo el mundo con su carnet de la patria, muy pendiente el viernes. Cuando vean me van a recordar, pendientes el viernes con el carnet de la patria. Sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, Rodolfo. Tú tienes carnet de la patria, ¿no, Rodolfo? Bueno. Vamos a contagiarnos de esta producción. Cuidar la producción, los insumos, la distribución, los precios. Los precios acordados. Ya hemos llegado a un punto de equilibrio que nos costó sangre, sudor y lágrimas para que haya precios acordados y justos para el pueblo. No puede ser que los precios se disparen por especulación, por falta de gobierno, por guerra económica. No. Por falta de gobierno lo digo. Porque cometemos errores de gobierno. Y no logramos los precios acordados. Asumo toda la responsabilidad. Y es la crítica que he hecho al gobierno mismo. Precios acordados con los agroindustriales, con los productores. Precios justos y acordados en el sistema que ha demostrado ser útil. No es el sistema de control de precios, que al final no controla nada. Ni es el sistema de liberalización de precios que nos quieren imponer. No. Es un sistema de precios acordados justos. Y ese sistema tiene que renovarse permanentemente. Mientras la economía logra un nivel de recuperación, de producción, de equilibrio, que lo vamos a lograr. Tenemos los instrumentos para gobernar la economía y para lograrlo en mediano plazo. Y con todos los elementos de protección social, el carnet de la patria, los CLAP, las misiones, las grandes misiones, ir acompasando. Ir a un buen paso hasta que logremos equilibrio de producción, distribución, precios, salarios, acceso a los bienes. Estamos muy claros en los temas. Señor Vicepresidente Ejecutivo, lo encarga usted, subordinado plenamente a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, para que establezca de manera permanente, con información al pueblo, el sistema de precios acordados y justos actualizados. Es una orden de pleno cumplimiento. Protección del pueblo. Y buscar los puntos de equilibrio. Nosotros nunca le decimos lo que era. Si tu precio de costo es X de esta pasta, yo no te voy a decir que lo pongas menos, menos, menos X. Ustedes saben, industriales, agroindustriales, que no es así. Te voy a decir, vamos a buscar este punto acordado, este punto justo. Y entonces yo voy viendo los 50 productos fundamentales de consumo nacional, y establezco mis estrategias de protección con el carnet de la patria, mis estrategias de protección con los productos subsidiados de los CLAP. El subsidio de los CLAP es casi del 90% o más. Ah, una caja CLAP bien resuelta, puede costar 400 mil bolívares o más. Y nosotros la vendemos, ¿ah? ¿Te lo digo? En 2 mil, 3 mil, 4 mil bolívares. El subsidio es el 99%, Rodolfo. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabes? A menos mal. Yo establezco mi estrategia. Entonces le subsidio a 6 millones de familias su caja CLAP. En el carnet de la patria, ping, picho duro. Uy, directo. Sin que nadie se entere. Pum, se entera el que le llega en el carnet de la patria lo que le llega. Establezco la estrategia de cuidar los ingresos, contratos colectivos, etc. Establezco las distintas estrategias de protección de la familia. Mientras salimos de esta economía de resistencia. Mientras vencemos definitivamente la guerra económica nacional e internacional. Mientras agrupamos todas las fuerzas productivas. ¿Se dan cuenta, verdad? Ya tenemos los instrumentos que se han probado. Correctos, útiles y pragmáticos. Y uno de esos instrumentos es el sistema de precios acordados y justos que tiene que actualizarse. Y no puede descuidarse. Cuando nos descuidamos, el pueblo sufre. Y si el pueblo sufre, la revolución sufre. No debe ser. No debe ser. Bueno. Cúmplase, señor vicepresidente. Mano dura. Con nosotros mismos. Auto mano dura. ¡Gracias!